Música Daría lo que fuera, daría mi vida entera De tener tu amor, solo para mí Mi hijita como de cristal, vulnerable a tu fragilidad Soy de día de primavera, y anocheceré luna llena Llena de color, tus sueños de amor Te pido una oportunidad conmigo, solo déjate llevar y te pido En tus brazos quiero estar, mi corazón es para ti mi amor En tus brazos quiero estar, mi chiquilla Y mis besos te dirán, te quiero Y al quedarte tú sabrás que también para ti seré Más grande amor Música Solo una oportunidad chiquita Ahí lleva su canción con Pacamu Y puro preferible Sinaloa Música Muñequita como de cristal Habla tu fragilidad De día de primavera, de seré luna llena Llena de color, tus sueños de amor Te pido una oportunidad conmigo, solo déjate llevar y te pido En tus brazos quiero estar, mi corazón es para ti mi amor En tus brazos quiero estar, mi chiquilla Y mis besos te dirán, te quiero Y al quedarte tú sabrás que también para ti seré Luma y gran, mi amor Música 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 Música